saludos nos encontramos aquí en slow lake luego aquí en denver que está en la chéry dan y la 47 está soleado pero es más claridad que qué calor aquí está una advertencia o noticia de lo que se necesita para estar dentro del lago ya sea este en un bote o en alguna otra clase de vehículo recreacional aquí está la bajadita este es el el embarcadero se alcanza a ver este está bien claro entonces si van a alcanzar a ver esta tiene que revisar la el vídeo porque está utilizado y la claridad del del sol nos hace este ver la pantalla muy oscura déjeme ver si pienso que sí se puede meter porque no está cerrado está completamente frisados no sabría decirles cuántos este pulgadas o centímetros tenga de grueso pero se alcanza a ver que está todo todo frisados por aquí está el embarcadero y se ve el reflejo del sol sobre el hielo vamos a dar una pequeña caminata ya que eso venimos está utilizado primera vez que vengo a este lago de este lado estado del otro lado pero hace muchos años y esta es la primera vez que lo visitó así congelado saludos yo soy miguel ángel para yo estoy curado en ti es un gusto poder grabarle este lugar llevarles hasta su teléfono su laptop su computadora en la casa y todos esos instrumentos modernos que tenemos ahora para ver los vídeos es muy bonito por acá está la chérida estamos en temprano vamos a continuar dando recorrido ya que ese es el fin de venir por acá parece que por acá es que tenemos este la policía que nos está cuidando y en la entrada estaba estaba en la patrulla entonces este posiblemente sucedan cosas que este es el embarcadero aquí está una entrada y aquí está la otra no sé si una es entrada otra salida vamos a tratar de dar la vuelta está el gran del mes el lugar y este hay muchas personas que salen que salen a caminar ya que ese es el fin los parques recreativos o parques que están dentro de la ciudad sirven para que las personas vayan a pasar un momento de distracción con su familia o ellos salen a caminar en su bicicleta sus patines de todas estas cosas que que se tienen para para disfrutar andar en un parque dice que está cerrado por restauración si teme parque recreativo es este es un warning para un aviso que no se metan por acá porque están haciendo algo y no quieren que lo echen a perder hay mucha este poco de patitos porque este es el área de los patitos hay una persona con su con su mascota ejercitándose en esta época el reflejo de la claridad del sol pega en la nieve o en el hielo y no se alcanza a ver muy bien en las pantallas de las cámaras para poder este enfocar mejor pero creo que ahí la hacemos fíjense que hay ahí pisadas de o que han caminado los animales animalitos pequeños sobre el hielo en el lago aquí hay rótulos por todos lados así que no puede decir uno no lo vi porque ahí están los rótulos advirtiendo dando una orientación para que las personas este no cometan errores porque si se meten a ese hielo y está muy delgado su grosor no no soporta el peso de la persona se hunde y en términos de minutos le va a dar hipotermia o se ahoga si, me gusta si, me gusta si, me gusta hay muchas personas que son muy amigables aquí ando lejos de donde vivo yo desde la ciudad de Aurora estoy mucho más al west de la ciudad de Denver, del centro de Denver si gustan ver algunos videos que tomé el año pasado creo que en diciembre fue del Capitolio también tengo este videos de que fui a a una ciudad que se llama Central City en las montañas así que si gustan pasar a verlos ahí están los videos siempre todos estos lugares me recuerda a los las películas que he visto de la nieve y este y de ral no se si las películas cuando las han hecho las han las han hecho al natural porque ahora todo lo hacen este con las computadoras así que que podemos decirles que al aire libre no es forzazo que usen mascarilla porque el ambiente es muy amplio todos estos lugares son muy bonitos porque en el verano es muy visitado ahorita en el invierno estoy tratando de no enfocar a las personas que que andan caminando algunos luego se tapan y aquí dejaron un un fish es una mojarra tilapia que no se si sea de verdad o plástico ahí hay otro embarcadero del lago es bastante grande este lago vamos a cruzar por acá bienvenidos a todos suscriptores nuevos yo soy miguel ángel hago estos videos para que conozcan el bonito estado de colorado y sus ciudades esta es la ciudad de denver aquí hay lugares este para para venirse a degustar alguna clase de comida o simplemente a sentarse a platicar con los amigos o hacer algún juego de como se hizo esos juegos dama ajedrez cualquier cosa así que de entretenimiento aquí está el lugar este administrativo este edificio que está por acá este el edificio administrativo del lugar aquí está otro embarcadero muy bonito porque tienen todo accesible para las personas descapacitadas también puedan venir a a andar en lancha está muy bonito yo solo he llegado del otro lado y hace muchos años vine con mi sobrino anderson vamos a seguir caminando es un bonito día muy bonito día soleado dirán que este miguel ángeles es huevón no trabaja si trabajo pero ahorita está muy despacio la situación esta diferente en el invierno pero nosotros seguimos adelante ya que para eso es el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso para todo hay tiempo las personas como yo que que están envejeciendo que están más viejos que otras personas tratamos de disfrutar de diferente manera hay personas que ya se retiraron ya están en el retiro este es otro pequeño lago que está aquí como una como una extensión del lago grande ahí también tienen sus embarcaderos hay que ser muy bonito acá de noche estoy viendo que hasta las luces están prendidas tal vez son de las que cargan con el con el sol con el calor o los rayos del sol en hispanoamérica en centroamérica de donde soy yo de la ciudad de guatemala del país guatemalteco el país de la eterna primavera es diferente hace frío pero no hace no neva así como acá pero si hace frío en la capital que está el tenango guetenango totonicapán todos los lugares del altiplano en los que hace bastante frío en esta época todavía está haciendo frío está bastante grande el lago bastante grande ya he caminado un poco no mucho aquí se termina la conexión si queremos tenemos que dar ver el otro lado tenemos que cambiar de ruta es bastante grande quería ir a otro lago que está por acá cerca del del freeway 70 alcancé a ver un rótulo cuando iba en el freeway que decía que estaba cerrado no estoy seguro aquí es donde termina el paseo podemos continuarlo del otro lado no hay una forma de que podría decirles yo cuánto está de grosor se alcanza a ver que son milímetros no son pulgadas pero tiene que ser muy grueso para que uno pueda caminar porque se se ve se ve que hay agua intensos eso demuestra que que no está todo frisado el hielo el hielo donde donde pega el agua con la pared con esta construcción donde estoy caminando está tibia entonces ahí no llega a congelarse pero más al centro es donde llega a congelarse bueno vamos a continuar en el segundo video de este lago de este lago para mostrarles este lo bonito que es espero que les guste que se suscriban a mi canal luego de suscribirse toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos algunos suscriptores me han dicho que no les llegan las notificaciones de los nuevos videos así que creo que algunas personas están cometiendo algún error y no están este cuando tocan la campanita ponerle a que les lleguen las suscripciones porque parece hay tres opciones aquí se alcanza a ver las montañas de colorado pero no encuentro las montañas de colorado no encuentro las montañas de colorado muy bonito apreciar la naturaleza y ver que tenemos muchas cosas que a veces por estar eh eh desinformados no sabemos dónde están y que por medio de algunos eh algunos videos que veamos en el internet así como en este canal algunas personas este andan viendo ah videos de diferentes cosas en youtube así hago yo lo hago lo hablo por mí mismo que eso es lo que hago ya voy encontrando nuevas cosas y ya me quedo viendo y me suscribo estoy suscrito a unos canales ah que son de Guatemala allá en Guatemala toman los videos se llama Gente de Guate y el otro es Juntos Podemos GT ah son videos eh en los cuales personas que viven en el extranjero o en los estados unidos o en Europa o en otros países eh ayudan a las personas que necesitas de de mi país eh personas mayores jóvenes con incapacidades estas cosas por eso les menciono el nombre de de esos canales para que los visiten ah si pueden darles eh eh la suscripción magnífico ya que en esto de los videos este podemos ayudarnos mutuamente saludos si llegan a ver este video los de Gente de Guate o también los Juntos Podemos GT los dejamos para un siguiente video los dejamos para un siguiente video